Buenos días, me llamo Esther y bueno, formo parte del equipo de VivaLin de los clientes de hace cuatro meses y bueno, la verdad es que estoy súper contenta, el compañerismo que hay aquí entre todos nosotros es algo increíble y el aspecto, tanto en el aspecto humano como profesional, ¿no? Doy algunas otras clases de spinning y también, bueno, formo parte del equipo de atención al cliente. De hecho es una de las cosas que me gusta muchísimo porque he interactuado mucho con el público y demás. Y nada, es una experiencia muy pertencedora para mí y nada, que solamente deseo que seguir adelante, ¿no? Si quieres que trabaje con nosotros, no lo dudes, vente porque de verdad que encontrarás un ambiente súper agradable porque recuerda, a lo mejor está por llegar.